¡Suscríbete al canal! 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 No me repito, quiero que tú sepas que el mundo va de esta vuelta. En un segundo, casi al mundo, tú también te vas, y yo te quiero que la corona. Yo diría que nosotros los que estamos aquí estamos porque Dios quiso y porque nuestra mamá nos parió y porque Olímpica Aterio nos trajo aquí. Mister Pérez le cantó y todos los artistas. Una mano arriba a los que apoyan la chapa y la música colombiana. Contigo yo me equivocé, no me repito, quiero que tú sepas que el mundo va de esta vuelta. En un segundo, cambia el mundo, tú también te vas, y yo te voy a dejar. Ahora me equivoco, ahora me repito, quiero que tú sepas que el mundo va de esta vuelta. En un segundo, cambia el mundo, tú también te vas, y yo te voy a dejar. Tú eres bandida, la mujer que jugó con mi vida, con la foto de mi piel y te la pudo, ahora que te voy a ganar a ver el suelo de la vuelta. Una bandida, la mujer que jugó con mi vida, con la foto de mi piel y te la pudo, ahora que te voy a ganar a ver el suelo de la vuelta. La ley del sur. Uno está en casa, no lo ataja nadie en Barranquilla. Vamos por encima, Colomero Río Barranquillero. ¡Viva! 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 La lluvia que caía fue testigo de aquel día que nos enamoramos. Tu rostro reflejaba la alegría cuando yo te decía te amo. Tú me abrazaste fuerte y me dijiste que era lo mejor que me había pasado. ¡Viva! 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 La lluvia que caía fue testigo de aquel día que nos enamoramos. Tu rostro reflejaba la alegría cuando yo te decía te amo. Tú me abrazaste fuerte y me dijiste... ¡Cómo dice Barranquilla! ¡Por ahí, por ahí! Y tus lágrimas cojaron mis labios. Los delitos. El segundo terminamos con un bonito amanecer. ¡Ya voy a pelucarme porque yo me tranqui quiero! ¡Viva! 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 Y una vida que... ¡Viva! 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 Viva! Fuiste tú, el amor llegó, tocó, tiró, no sé qué momento se me echó en mi corazón. Fuiste tú, fuiste tú que me puso el freno. Así nació el amor, esperamos de amor eterno, ese fue entre tú y yo. Así nació el amor, esperamos de amor eterno, ese fue entre tú y yo. ¿Cuándo están los cerrucheros con la mano arriba, los cerrucheros? Vamos a hacer ese coro que dice, se prendió la fiesta. Pero antes de esto, quiero hacer una canción que me gusta mucho, dice, dice, sorrillo. Dile que olvidas del daño y el sufrimiento. Que lleve su nuevo amor que te está queriendo. ¿Qué dices? Te amo, charra de la mar. Dile que hay otro hombro en tu vida que aquella flor. Que se había marchitado, hoy se ha recuperado. Y la luna que te rica y alumbra. ¿Dónde están los olimpiquistas, mi chompecita? Con la mano arriba, arriba. Hoy quiere recuperarte, pero ya muy tarde. Hoy nunca valoró lo que por él sentía. Se llegó y llegó por todas sus amistades. No hay para no crecer el error de su vida. Y le cae otro hombro en tu vida que aquella flor. Que se había marchitado. Se ha recuperado y la luna que oculta. Y le cae otro hombro en tu vida. Que tiene su nuevo amor que te está queriendo Con la mano arriba a las mujeres lindas de Barranquilla De Adela Perú ¿Y dónde está lo que le gusta a la chapeza? Arriba, 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 arriba Hay un corazoncito roto que necesita medicina Ay, qué bonito está enamorado Hay un corazoncito roto que necesita medicina Ay, qué bonito está enamorado Ay, qué bonito está enamorado Ay, y que mañana se ríe en Barranquilla Que nosotros, los que estamos aquí, olímpica, estéril, y todos artistas Todo quedó full, bien bajado, se portaron bien con la mano arriba Que se ríe ya salió la mañana Ay, un corazoncito roto que necesita medicina Ay, qué bonito está enamorado Hay un corazoncito roto que necesita medicina Yo soy su doctor Y es que la guía Es que le da su medicina Ay, qué bonito está enamorado Y es chaca, chaca Vamos a mandar hacia la mano, todos los que están aquí apoyando Límica y Castelló Y toda la música de Barranquilla Y el mundo con las manos arriba Así que suma, 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 suma. Cerrito, cerrito y esta noche del cerrito Cerrito, cerrito y esta noche del cerrito Mami moñito se le tatió, la noche del cerrito Ya la mamá que se arreglará, porque se le dio clara, 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 clara Yo soy su carpintero ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! Yo soy su carpintero ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! A mí me gustaría que esos pueblos que están sonando de Río, sonido de Madurito Señor, venga en el sonido Eso, 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 eso María Caquito se le batió La cama que el chaval es yo La trajo pa' que la arreglará porque soy de la cava Cava, 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 cava Vamos a irse ese pase, Sorrillo Esta música, señores, que me están acompañando hoy aquí, la champeta se toca con alegría, que la risa, que eso salga, aquí no estamos tocando como si estuviéramos tocando, vamos, vamos a rebuscarnos, vamos a ganarnos la plata, Zorrillo dice. Porque voy a hacer rucho, serrucho, serrucho, y esta noche serrucho, 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 serrucho. Y sigo con una canción de la viejita Esas que no pueden faltar Porque ya mi tiempo se está acabando Aquí en la tarima vienen otros artistas Hice esa canción Que llega el título como Cantan los gallos bien tempranito Por la esquina cruzanse yo hombre Esas canciones que le gustan a Andy Pérez Javier Echeverry y Jameson Dice Ya llegó 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 Yo Ya llegó Ya llegó Ya llegó Ya llegó a la cuenta de todo el mundo brincando para que quede registrado misterio esta es la gente de nosotros 1, 2, 1, 2, 3, aló ¿cómo es? ¿cómo es? para decirte que tú no vas más que te voy a cancelar y no te mereces aló, ¿dónde está? ¿qué pasó? el que enamora yo le enamoro la de él yo quiero de esa mano arriba yo le enamoro la de él yo le enamoro la de él pa' que aprende a respetar pa' que sepa, pa' que sepa pa' que sepa, pa' que sepa que la gente se respeta que la gente es de su lejos y viviera de su lejos cada quien con su más corta y la cara mira loca cada quien con su más corta y la cara mira loca corro, 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 corro corro, corroatón Monaco, Monaco Monaco, Monaco